Hola amigos, estamos en SummerSport Karate Music, aquí tenemos a Carlos Martínez de la Mesa de la Casa de la Mesa. Carlos, te pregunto, ¿qué propósitos tienes de tu equipo en este evento? Vamos a hacer este evento. Vimos básicamente con todos los estudiantes, apoyando al Team Brioche, y vinimos a hacer trabajo. Vamos a hacer este evento. ¿Qué crees de la NASA? Básicamente, el circuito donde todos nosotros competimos. Creo que traer ese tipo de reglamento a la área de Puerto Rico, nosotros lo vamos a hacer, porque nosotros competimos con ellos. Ellos están a un nivel increíble, pero nosotros estamos a ese nivel también, pero nosotros vamos a acabar con San Diego también. Oye, te pregunto, ¿quién es tu competidor favorito? Esta, ¿sabes quién es? ¡Bien! A mí me encanta competir con él. Cuando no está, no me siento bien. ¿De qué escuela es? De Rioshi. ¿De Rioshi? Con el Tampo Fernández, mi competidor favorito. Eso es. El M. Contrincante es mi hermano, con el nuevo competidor contra él en forma pelea con Udo, para mí en el jugador. Ahí, me encanta. Eso es. ¿Qué felices fue? Carlos Martínez, Ricardo Martínez, para San Juan Sport, Karate News.